¿A dónde iré como un fusil cargado? Tirando a cualquier lado ¿Es resignación o es la lucidez antes del final? Suelo bucear en un mar hirviendo de cara a la libertad Hoy viajo solo y sin volver ¿Será que el resto es lápiz de ser? Me gusta estar cayendo Voy esperando el infarto Dejaré mis sueños vencidos para otra ocasión Como un big fan Quiero estrellarme cerca de la eternidad Hoy viajo solo y sin volver ¿Será que el resto es lápiz de ser? Me gusta estar cayendo Voy esperando el infarto Cambió, falló, pasó Todo sigue estando Hago, cambio, todo sigue igual ¡Que ser! 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 Muchas gracias Gracias